Sí, en lo que es la parte de Ilicia hemos mejorado lavadero, taller, lo que es el estacionamiento, el escurrimiento del predio, que tuvimos varios reclamos de los compañeros, cuando llovía realmente era imposible de estar acá adentro. Hasta a mí me costaba trasladarme a otra dependencia como el taller y demás. Internamente estaba detonado, se han mejorado los sanitarios, realmente ha quedado todo muy lindo, con duchas y todo para el personal, así que muy conforme con los avances dentro del predio. Y lo que son las recolecciones, la verdad que prácticamente no tenemos reclamo, es un servicio que anda bien y estamos muy contentos de cómo viene funcionando. Estaban dando muchos servicios, más allá de la recolección diaria, con la apertura de estos dos centros de transferencia. Muchos vecinos, gracias a Dios, se están apropiando de este lugar. La verdad que la dinámica que tiene diaria, los contenedores los van a ver, si por ahí hacen por ahí, los voy a invitar a filmarlos también a los centros de transferencia, realmente es titánica la tarea que se hace. Y el vecino que colabora, por supuesto, en traer sus residuos clasificados. No debe ser fácil brindar el servicio de recolección domiciliaria de residuos diario, los 300, casi 65 días del año. 360 para ser puntuales, hay 5 días en el año que no trabaja Higiene Urbana. En una ciudad de más de 100.000 habitantes. Sí, la verdad que estamos orgullosos del servicio que tenemos de recolección de residuos, puerta a puerta, prácticamente inexistente en otros lugares del país, que se manejan más con contenedores y demás. Eso es para realmente no perder el control de los residuos y buscar enterrar la menos cantidad posible de residuos. ¿Los vecinos están acompañando la recolección diferenciada, que es el gran tema? Sí, por supuesto, hay que seguir avanzando en el porcentaje que falta, digamos, pero estamos muy conformes, Andrés, muy conformes. Llevamos más de un año y medio casi de este programa de Gualeguaychú, según ese para, y hay que valorar el esfuerzo que hace el vecino clasificando en su domicilio, y avanzar también con lo que nos falta, con ese porcentaje, como te decía, Regín, que nos falta. Pero estamos conformes. ¿En algún momento también tenían problemas, no de infraestructura, sino en los equipos, camiones y demás? ¿Han podido de alguna manera solucionarlo? Y en lo que fue la gestión anterior, que terminó el día 9 de diciembre, nosotros incorporamos tres unidades cero kilómetros, Mercedes B, en vehículos de primera marca, para trabajar en lo que es la recolección de residuos, y levantamos la flota también, que la verdad que no la encontramos de la mejor manera, hay que ser realistas, y la verdad que tenemos un equipamiento funcionando al 100%, en lo que es la recolección de residuos. ¿Aproximadamente qué cantidad de personal desarrolla funciones acá? Tenemos 170 empleados de planta permanente, lo que es el barrido de la ciudad, con 50 personas, y lo otro es lo que es recolección de residuos, choferes, coleros que le llamamos, y servicios especiales también, ¿no es cierto? La verdad que es un número bastante interesante. Y aparte lo que son las cooperativas de trabajo contratadas para el servicio de barrido, para reforzar, y microbasurales en su momento también. A ver, tocaste un tema, microbasurales, ¿todavía se siguen encontrando microbasurales en la ciudad de Gualeguayú? No son grandes, no están controlados o erradicados, hay que ser realistas, todavía hay gente que realmente no colabora o no le importa, se saca la basura de encima, digamos, y vas a encontrar en la periferia de la ciudad, en distintos puntos, pero en un volumen mucho más chico, digamos. Pero realmente nos falta seguir avanzando en esa cuestión culturalmente en la ciudad. Llega Navidad, el 24 y el 31, sabemos que ustedes normalmente tienen un cronograma distinto de recolección de residuos domiciliarios. Sí, efectivamente Andrés, estaría bueno comunicarles a los vecinos de por ahí, más que nada el servicio nocturno, que es el que se hace toda la zona céntrica. Ahora, nosotros estaríamos arrancando el día 24, hay recolección normal, pese a la sueto, nosotros trabajamos normalmente, lo que hacemos es adelantar el servicio nocturno a las 15 horas, a partir de las 15 va a estar pasando el recolector que pasaba a las 20, para tener en cuenta al vecino de sacar los residuos antes. Y el día 25 y primero no se trabaja, no es laborable en higiene urbana, no va a haber servicio de recolección. El 31 sería igual que el 24 a partir de las 15 horas. Exactamente, a partir de las 15, para que la gente acá a las 20, 20 y 30 más o menos esté ya llegando a su casa para pegarse un baño y hacer la comida a la patrona. O sea que 24, 31, a partir de las 15 horas, 25 y primero sin recolección. Sin recolección de residuos y tomamos las actividades el día 2 de enero y el 26 oportunamente de diciembre. Gracias. 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 Gracias.